El nene llorando El nene es un tranql Tranquilitate loco Tranquilitate no no la 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 vamos Vamos a hacer un vídeo para callejeros Ese es el picúa Yo, yo, yo irás Juanlos Sigan, sigan, sigan Y yo súper choco, eh ¡Comerme lo que me tenéis que comer, cojones! Esto es... PCPi2 Liándonos por ahí Esto después de unas litronillas Le pego unas cuantas Ahí, ahí, ahí Yo me pido un... ¡Es lo suyo! ¡Guapé, guapé! ¡Es lo suyo! Esto... Me suyo a meter el cabullo, pero bueno